Esta es la semana del comercio justo a universidad. Si nos parecía procedente dedicarle aunque sea 10 minutillos a trabajar los conceptos básicos de comercio justo tal y como los manejamos y de diferentes redes. Entonces aplicaremos un poco el tipo de comercio justo, alguna diferencia y sobre todo si aún nos apuntamos. Primero, en dos minutos, esto es lo que la gente ya se sabe, con lo cual no hay ningún problema, pero pasamos rápido para situar cuál es el marco actual del comercio tradicional o el comercio injusto, así que llamarla así. Vivimos en tres semanas actualmente en el que el mercado mundial que aparece como algo libre, como algo donde aparece un tremendo de justicia, realmente a escala global tenemos que ver que la atención de mercado no siempre es equitativa, digamos, o sea, hay una gente que, digamos, en la parte del norte consume mucho más que produce, en el sur las consecuencias son mucho más devastadoras, tanto a nivel social, a nivel alimentario, cifra del año 2008-2010, crisis alimentaria global, mil millones de hambrientos, donde se producía alimentación para 12.000 millones de personas y donde las empresas agroalimentarias ganaban más que nunca. Hablamos de cifras de 2008-2010, los dos años que fueron la llamada crisis alimentaria global. Al mismo tiempo hay que hablar de la crisis laboral actual con el mercado capitalista, esto es un mercado que para vender muy barato en el norte algunos productos necesitamos una mano de obra muy esclava en el sur, fenómeno Maquilas, lo que ya era antiguamente el fenómeno plantaciones, que se trasladó ahora al fenómeno Maquilas en el sur global de Icambio. Al mismo tiempo, no únicamente es un problema ya que no es poco, social, laboral o alimentario, al mismo tiempo tenemos una crisis ecológica y hay dimensiones planetarias, lo cual quiere decir que tenemos ahora mismo una huella ecológica que supera por cuatro la posibilidad de asustenimiento de planetas, lo cual nos tiene que invitar a apuntar a otro modelo de consumo diferente, mucho más escuelto, se habla puesto de crecimiento, de otro modelo de consumo diferente. Y una última crisis, esto podría dar para hablar durante un par de días, tres, cuatro semanas incluso, que es la crisis del reparto de riqueza. Un dato de la imagen canaria, que maneja Redescan, este dato, que es que el 0,2% de la población canaria acumula el 80% de riqueza. Esta diferencia es muy grande. Frente a estas dinámicas, son dinámicas que apuntamos nada más, esto daría como digo para desarrollar, frente a estas dinámicas surgen diversas experiencias dentro del momento alternativo, aquí vamos a hablar de alguna de ellas. Pasamos. Digamos que eso era como el marco ante el cual nos situamos y ante el cual hay que trabajar. Crisis ecológica global, crisis alimentaria, crisis laboral, crisis social. Bueno, ese es el marco y ante esto surge la respuesta organizada. Un poco, pero muy breve, dos minutos. ¿Qué es el comercio justo? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Realmente la evolución es muy compleja, al mismo tiempo es fruto del diálogo y de la experiencia durante estos 30, 40 años, digamos. Surge en Holanda, años 60, muy vinculado a redes de solidaridad, más tradicionales, digamos. Y a los 70 empieza a ascender por Europa. Aparece la alimentación, antes era muy vinculado al tema de artesanía, productos que venden, que grupos de solidaridad van a Latinoamérica y traen productos que venden en mercados locales. A partir de los 70 empieza a ser ya cosas de alimentación. En el Estado español, como en todos lados, digamos, un poco más tarde, a 86. Y lo importante va a ser a partir del 90, años 2000, empieza a evolucionar el debate en torno al comercio justo. Y hay como una triple evolución dentro de ese debate, que cada uno después se sitúa donde mejor se siente, digamos. Primero se decía que había que dejar de ayudar al tercer mundo para pasar a tener una relación comercial con el tercer mundo. Esto es lo que se conoció como el eslogan, comercio no ayuda. Esto es, queremos comercio justo y no ayuda o asistencia. Pero esta regla de comercio, digamos, esta poner el énfasis en el comercio nada más, digamos que heredaba vicios del mercado. Esto es el que presuponía, el mercado siempre presupone una igualdad entre los agentes. Y no había tal igualdad entre los agentes. Con lo cual poner el acento nada más que en el mercado o en el comercio, para algunas era un poco que cojeada. Entonces pasaba como al tercer elemento para nosotros central, que es cooperación y diálogo y no mercado. O sea, poner la centralidad en el diálogo, en la relación entre iguales, dentro de la diversidad, y no poner el centro en el mercado, que el mercado siempre va a heredar nuevos vicios. ¿Pasamos? Desde este punto de vista, trabajamos con una decisión del comercio justo. Nosotras, de Economía Alternativa, que somos una asociación muy concreta, esta es la de todo el mundo, está la nuestra junto con otras redes, que nos movemos dentro de un espacio llamado espacio por un comercio justo, que es un espacio a nivel internacional, que nos organizamos para defender un modelo de comercio justo, con un apellido, podemos llamarle anticapitalista. Esto es, no queremos asistencia, queremos un modelo alternativo. Desde esa red de comercio justo, la definición que hay más ajustada es esta, que es definirlo como, no como una práctica comercial, sino como un movimiento social que tiene tres patas. Una pata, va a ser la comercial, está claro, si no, difícil que hablemos de comercio incluso, pero también apoyándonos fundamentalmente en la sensibilización, en difundir qué tipo de, porque claro, este va a nos vender más y más, de hecho defendemos por el decrecimiento, porque va a nos vender menos y menos y más necesario. Por tanto, sensibilización y al mismo tiempo movilización social. Denuncia, debemos hacer denuncia. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, para nosotros no tiene sentido vender comercio justo en el Carrefour, por ejemplo. O sea, hacemos denuncia de un modelo que es el modelo Carrefour, que es un modelo que te tira dos precios, que arruina al comercio local, que arruina al agricultor local, con lo cual, la movilización y la denuncia hace que no sea imposible vender en Carrefour. Si solo pusiéramos el foco en la práctica comercial, es probable que por práctica comercial, si es muy interesante, aumentar y estar en la gran distribuidora. Pero, digamos que lo que queremos es ofrecer, no vender más, sino cambiar los modelos de negociaciones económicas y participar activamente en la construcción de alternativas. Desde ahí, decimos que el comercio justo no es una ayuda de las clases, digamos, pudientes del norte a los más desfavocidos del sur, sino que es una estructura, un cambio de relacional sacando el mercado del centro y poniéndolo en necesidades básicas de las personas. De todas las personas, aquí y allá. Esto es, exigimos comercio justo en Nicaragua y en Galda, con la misma lógica, con la misma fuerza y con la misma énfasis. Por lo tanto, vamos a pedir los mismos criterios en Nicaragua que en Galda. Los mismos criterios. No podemos pedir criterios laborales fuertes en Nicaragua y llegar aquí y venderlo en Carrefour, porque eso nos respeta los criterios que les pedimos a la gente. Pasamos. Por eso, decimos que para nosotros el comercio justo va a ser una herramienta más, una más, entre un montón de herramientas sin las cuales no podemos trabajar. ¿Qué nos va a aportar el comercio justo como herramienta? Nos va a aportar la mirada a la necesidad de imponer o de dialogar criterios comerciales básicos. Ahora hablamos de los criterios, que son muy sencillos y todo el mundo aquí va más o menos a ver. Cuestiones básicas en relación al cuidado de la tierra, que sea sostenible el reclutivo, la producción. Cuestiones básicas en relación al transporte. Esto es reducir lo más posible, tender al kilómetro cero. Entonces, el sentido común, al fin y al cabo, de vivir una forma social, laboral y ecológica diferente. Entonces, como herramienta va a aportar esa visión. Pero como decía, lo que va a poner el énfasis es la sensibilización y la denuncia, mucho más que en comercializar. Como decimos, no tenemos, no te coloremos de eso, en el café despacio, una pequeña tiendita, pero lo de menos en el fondo es lo que vende. Lo demás es cuando dialogas y hablamos en torno a los criterios, en torno a lo necesario, lo superfluo. Eso es lo fundamental del comercio justo, esa relación. Mucho más que la venta. Que bueno, la venta, tenemos que comer, y por todo a comer, mejor comer, con criterios claros que no son criterios. Pero la información es lo básico. Y defendemos sobre todo la justicia y la coherencia en toda la cadena. ¿Sí? Vamos a ver toda la cadena. La cadena es esta, básicamente, digamos, de los campesinos hasta las tiendas de comercio justo y cooperativas de consumo. Para nosotros, por ejemplo, los grupos de consumo que hablaba José Luis antes, trabajan en el comercio justo. Trabajan en criterios de comercio justo. Relaciones de igualdad, horizontalidad, diálogo, agroecología. Y, bueno, son criterios que defendemos. Entonces, no solamente lo vamos a pedir a los campesinos del sur, sino a toda la cadena le vamos a pedir unos criterios de justicia y equidad. Por eso, ¿qué criterio? Aquí vamos a diferenciar dos cosas. La producción-transformación, digamos, la parte de origen, y el transporte y venta, digamos. En ambas vamos a pedir cuestiones básicas. ¿Cómo qué? El trabajo cooperativo, esto es una mínima horizontalidad, que no haya una diferencia salarial, entre los que más cobran y menos cobran, como tenemos hoy en día. Esto es interesante, estén comprometidas con su realidad social, ambiental y política. En muchos momentos, algunas cooperativas, en alianza con ciertos productores del norte, ciertos compradores del norte, no se mojan mucho en su realidad social y política, por miedo a perder ventas y tal. Las cooperativas que querríamos trabajar lo más posible, la gente que esté comprometida en su territorio. Gente nicaragua comprometida con su realidad nicaragüense, que esté allí metida en redes de transformación local, sin independencias nuevas con el norte, sino creando redes de solidaridad allí, desde, digamos, el del sur-sur y también desde aquí, del norte-norte. Pedimos eso, pedimos gente, pedimos, dialogamos este tipo de criterio. Fortalecer la autonomía, eso es fundamental, esto es que no produzcan para el norte, que ellos tengan su autoproducción y si tienen excedente, les puede venir bien un apoyo del norte, desde lógica de solidaridad internacional, de apoyo mutuo, de compromiso común. Bueno, claro, precios dignos, ilusiones estables, entonces que la gente tenga una mínima continuidad en el tiempo. Y fortalecer que se haga todo, digamos, allí en origen, si es posible. ¿Sí? Y después, bueno, pues, en la parte de aquí del norte, pues, me llega aquí, ¿qué criterios son los que nos pueden permitir dar unos pistas? Básicamente, algo básico para todos lados, que es evitar transportes innecesarios. Porque si se consume, si se produce algo aquí, con el mismo criterio, mejor aquí. Sobre todo porque el planeta, como decíamos antes, está a punto de reventar ya, entonces vamos a intentar reducir el kilometraje de los productos. Si hay una miel con criterio ecológico, sostenible y con funciones laborales dignas aquí al lado, pues, traerla de Chile tiene más sentido, creemos. Tiene más sentido fortalecer las redes locales. Si por lo que sea no se puede trabajar aquí algún producto, vamos a trabajar con relaciones de frontalidad y de cooperación también con el sur. Pero no como primacía, digamos. Por tanto, privilegiamos la soberanía inventaria, tanto en el norte como en el sur. Por tanto, las alianzas sur-sur y norte-norte. Crea la red de comercio justo, también aquí, en el norte. Y lo que hace falta es fundamentalmente mucha transparencia e información. Esto es dialogar. ¿Cuáles son los modelos actuales? Como, por ejemplo, puede ser el modelo, hicimos Carrefour como un modelo cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier modelo de gran supermercado. Ah, bueno, el tercero es las tiendas. Sencillamente, que también le pedimos a las tiendas de comercio justo, tiendas de consumo local, grupos de consumo, un compromiso social, que también estén comprometidas con su transformación de pelo local, digamos. La tienda, como decía, es más un lugar de información que un lugar de venta. O sea, lo que hacemos es dar relación. Y al mismo tiempo, siempre nos... Un poco defendemos que nos adaptamos, en cierta manera, de con café de comercio justo, de invitar a la gente a la consumir. La gente viene, no sé qué tomar, igual no me apetece. No tomes nada, tranquilo. Te sientas, te relajas y funcionando. Es cierto que a nivel... Claro, a nivel de venta, bajas. Pero como queremos crear redes de apoyo mutuo, pues a través de cuotas, a través de gente que puede, que quiere, nos apoyamos. Pero consumir por consumir, no. Te sientas ahí, te lees un libro, te relacionas, te juntas con gente y listo. Porque con este no es que vengo más y ayudo más. Ayudaremos más si empezamos a consumir menos, dejando un hueco para otras en el planeta. Y creemos que este tipo de espacios son espacios para movilizaciones sociales. O sea, espacios para la defensa. Esto es, que esté en comercio justo, deberíamos también estar implicados en defensa de los derechos sociales para todas las personas, sanidad, educación, de sociales básicos. Esto no es una opción de que quiero ayudar, si no estéis vinculados a un movimiento por la transformación social y política integral. Seguimos. Esta visión amplia del comercio justo, como herramienta más, entre otro montón de herramientas, lo que nos hace es defender, por ejemplo, algo tan básico como la soberanía alimentaria de los pueblos, como pilar básico dentro de la construcción de alternativas, como las finanzas éticas, ahí dentro del café tenemos a la gente de Fiales, trabajando con ellos codo con codo, a los medios de comunicación alternativos, hablamos de Radio Guineguada, como Radio Autogestionaria en Canarias, a referencia de todas las radios autogestionarias, creo yo. Centro social autogestionado, como lugares de encuentro, para vincularnos y relacionarnos, no en relación al ocio impurtecedor y el consumo de centros comerciales. Y al mismo tiempo defendemos espacios no mercantilizados, espacios de vida. Queremos espacios públicos. Bueno, nos encantarían más plazas públicas, aquí tenemos la playa que no está mal, más plazas, más lugares de encuentro, a falta de esos lugares, que creo que en las palas por lo menos nos faltan muchos lugares de encuentro, plazas del pueblo, necesidades, encontrarnos, pues tenemos el café como está techado, por lo menos, pues nos encontramos. Y después, hacia donde avanzaríamos, sería hacia un mercado social, hacia una lógica, de más cooperación, más apoyo mutuo, y menos mercado, menos competitividad, compra-venta, mercado, tipo de lógica, ¿no? Y si atentamos en lo local, aquí lo local, entre quienes están trabajando por esta lógica, diferente, pues por suerte mucha gente, es lo bonito, que esto son pequeñas piedritas, cada uno en su lugar, ¿no? Pues hay una red de sonar interés en el Canarias, tenemos que hacer espacio como lugar de encuentro, digamos. Hay tiendas de comercio justo como La Raíz, también una gente con mucho compromiso, medios libres, hablando de Radio Biliguada y otros medios, el tema de la banca ética, la manera social demos ahora, bueno, ahora, ya llega tiempo, los huertos autogestionados, grupos de consumo, y después para nosotras, porque no es de los colectivos sociales, feministas, antivitaristas, ecologistas, todos los que están defendiendo otro modelo social y político. Y después luchamos por la asociación social, la gente de Redescan, ahora trabajando por la renta básica de las iguales y males, en una ILP, como decimos, son experiencias que intentan sacar el comercio justo como algo muy gremial, muy de, ah, no, comercio justo es esta gente que ayuda, la gente que está... Y decimos, no, comercio justo, para nosotros es una lógica de trabajo, que queremos tener criterios básicos de gestión social en todos los lugares, y para eso la alianza con las finanzas éticas, con los medios libres, con las monedas sociales y con los huertos autogestionados, pues es una naturaleza, vamos, en lo habitual, en lo normal y en lo natural. Y si quieres comprar algo que no se produce aquí y tal, pues bueno, tenemos comercio brutal, también vendemos, digamos, pero es trabajar en esa lógica de comercio justo, de una interrealidad, en una lucha, pues por los poderos sociales y políticos, básicamente. Y ya está. Y quieres saber más, ya como quiero hablar. Y listo. Bueno, tenemos un local, Centro 54, para más información, donde tenemos allí, bueno, pues siempre decimos, ¿no? Una biblioteca colectiva, una pequeña librería, tiendas de comercio justo, cafenería, espacio de reunión para colectivos, ya somos 12 colectivos sociales, que se reúnen ahí en el café, espacio de encuentro cultural, conciertos, charlas, libros, rola de prensa, teatro, hoy tenemos teatro, por cierto, a nueve de la noche, y más que nada es eso, es poner el acento ahí, la relación, en cuanto a hacer relación, ni que nada. ¿A qué preguntan? Que no estoy tan viajado a algún concepto, porque de forma en que tengo, creo que a tener una idea de dónde van los tíos, ¿so es soberanía alimentaria? Bueno, es un concepto que pone, digamos, lo pone en agenda, vía campesina, que es una red de colectivos vinculados a la tierra, todo en el sur, en América Latina y en África, fundamentalmente hay muchas fuerzas, aquí también, y lo que defienden básicamente es la necesidad de recuperar los mercados locales. Esto es, perder dependencia respecto del petróleo, combustibles fósiles. Esta sociedad se ha basado mucho en el transporte de mercancía, y eso hace perder soberanía de un pueblo y crea dependencia respecto de la energía, por ejemplo, fósil, que estamos ya en un momento que hay que replantearse este modelo energético. Y para eso, trabajar con una soberanía, porque los pueblos puedan decidir cómo alimentarse, que los productores tengan la llave de alimentación y no los distribuidores de grandes cadenas, pueden permitir hacer a los pueblos un poco más independientes respecto de la grande oligarquía económico-empresarial, digamos. Iría por ahí la idea. No quiere decir cerrar frontera a Cali-Canto, significa poner la centralidad, menos transporte, más relación... Control de las semillas. Claro. Control de las semillas, que los propios agricultores, por eso se sabía que a la presina la perdieron, que sean soberanos y dueños de su propia... variedad o no, y de su propia semilla, y no estén dependientes de las grandes, de Monsanto, de Monsanto, de Monsanto, de Monsanto, de Monsanto, de que sea, dependientes para los pueblos de los cultivos. Son soberanos sus propios agricultores. ¿Me explica esto? No lo tomo muy claro, porque yo soy que no son dueños de sus semillas, que yo no... Porque está pasando una historia ahí, muy curiosa, al respecto. Están cerrando las cuartas para que consigan nuevas semillas. Están ir tirando las semillas para que no vuelvan a salir. Hay una empresa que se llama Monsanto, que está trabajando con el mejor de sentir, y lo que está haciendo es manipulando las semillas, prácticamente para que no vuelvan a salir, pero es que está queriendo contratar por el mercado para que el agricultor no consiga semillas nuevas. Entonces se está prohibiendo que el coche del mercado, que las plantas no se vieron. Es decir, tú plantas como hay fructores, aquella habla, porque también se llama Terminator, por ejemplo, una semilla molesticada, que de tal manera se autodestruye después de una cosecha, con lo cual ya tú no puedes sacar de la próxima germinación tu propia semilla para tu próximo año y tu próxima cosecha, sino que ya vuelves a depender de ellos. No solo de las semillas, sino de los fitosanitarios y de todos los químicos, a todos los fertilizantes, y de igual que nos han hecho creer que depende de ellos para los productivos, que es la función de toda la producción verde. Entonces, toda esa película que se montó, de alguna manera, es parte de esto, o sea, esa semilla. Y es decir, que eso ha llevado también a la pérdida de la biodiversidad, es decir, que de todas las diversidades locales, pues de todo, de manzanas, perales, verduras, y todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, estas grandes multinacionales lo que consiguen es acaparar el negocio. De hecho, tienen el famoso los grandes bancos de semillas que hay por ahí, que ellos tienen, donde van controlando y guardando, ¿eh? Como van protegiendo todas las semillas del mundo. Tienen además, pero vamos, ejércitos de botánicos y de biólogos repartidos por el mundo recogiendo semillas para que en caso de colapso total de la diversidad, pues ellas tengan el control de todo eso. Es decir, si tú no eres dueña de tu semilla, no te puedes asegurar la producción, la cosecha de la gente que viene. Depende de ellos. Es por el café de la semilla. Y a todo esto que no se sabe de la alimentación que estamos comiendo con el producto orgánico. No, porque claro, capaz que crezca todo la oreja porque en el momento es que no venden. Sí, sí. Y es tan difícil para servir semillas yo que no tengo razión al mundo. Ahora mismo. Es la tecnológica. Los grupos que nos conocemos todavía podemos soltar a eso, pero no cabe duda que si no hay una soberanía que nos estamos intentando que haya, esto va a surgir como que ya no va a poder ni siquiera la persona que estuvo concienciada en el tema conseguir nada. Porque ya no estamos hablando solo de canales, están a nivel mundial. En México están con un problemón ahí por ese tema. Que ya el pobre agricultor siempre ha sido tan natural, tan ecológico, porque ni el concierto ecológico se usa de toda la naturaleza. Claro, que ya hay una guerra muy fuerte en el tema porque ya no quiere, ahí sí que está más controlado ya que no. Aunque no se note, yo me entero porque lógicamente me entero. ¿Y entonces cómo se consigue la semilla entre ustedes que el contacto con personas con personas que no lo tienen. Sí, eso son cosas que se han ido cogiendo. eso digamos que es una nueva parte también de todo este intercambio de todo este movimiento social que está dando. Ya como productor ecológico tienes muchos más impedimentos y más dificultades a la hora de acceder a la hora de acceder sobre todo a determinada variedad. Y ya, por ejemplo, en el caso del canarín concreto es mucho más difícil porque la tienes que traer de escuela pero luego la duala no te deja de traerla luego los costes son carísimos que te da igual. De todo esto ha generado también esa cogeración y esa cercanía también y parte también de ese kilómetro de ser impulsos de las semillas para que la gente de alguna manera pues hemos creado pues eso yo voy sacando semillas y voy repartiendo ¿entiendes? Es decir, me interesa por mi planeta que los demás repartir semillas y que los demás sigan sacando y más y son esa variedad de... se han creado bancos de semillas por ejemplo si hay una fértil ¿no? que es un organismo que he intentado acaparar por ejemplo todas las variedades locales que estaban ya repiéndose para que se siga generando digamos de una manera totalmente altruista también y gratuita ¿no? entonces cada equis tiempo cada equis meses hace un intercambio ellos te prestan y tú a cambio devuelve por ejemplo una parte y media de tal forma que tú sacas y la próxima cosecha la que buenamente vas a sacar algunas no te van a salir con las que dijiste porque tú vas a hacer lo que sea pero la que hayas sacado devuelvas una parte y media o más si quieres de tal forma que esa red pues siga cada vez creciendo de forma luego en la granja experimental de cabina también es muy involucrada incluso te ceden árboles para que los plantes nosotros por ejemplo la última vez conseguimos no sé si fueron 100-150 papalleros lo llevamos a la ciudad y una parte aquí a los hoyes y así es como vamos intentando solventar el tema para que no nos quedemos en su día si no solamente en su día será encubierto total pero en el momento todavía podemos hacer intercambios mientras se tengo mostrada todavía así es como está a mí lo que me gusta del concepto es que nace del sur en principio en el año 2006 se celebró la cumbre mundial de la alimentación y día campesino que es una una red muy amplia de gente que está luchando por la soberanía alimentaria sobre todo en América pero en los países digamos menos desarrollados o menos dentro del ciclo central más capitalista fue acordar un manifiesto un manifiesto que define lo que es la soberanía alimentaria entonces lo bueno que tiene es que cada vez estamos más conectados para bueno y para mal las mismas políticas de ajuste que se le aplicaron a los países del sur y que forzaron la ruina de sus mercados locales la invasión de la agroindustria de los países del norte arruinando a los productores incluido dictaduras y recortes de gastos sociales etc. ahora mismo ahora mismo nos encontramos en que los países del norte están aplicando a sus propios países a Grecia primero Portugal España también las mismas medidas de recorte sociales y digamos vemos que las mismas recetas que se le daban a otros y que pensaban que no nos iban a afectar nos están afectando a nosotros también recetas fallidas entonces yo creo que el término soberanía alimentaria casi se podría extender y ha habido aquí una digamos que que se ha importado a su manera y lo podemos vincular no solo con la actitud que tienen los gobiernos sino también con la actitud que tenemos los ciudadanos es decir que yo creo que existe una versión de soberanía alimentaria también en el nivel micro que es que el digamos el sistema lo que potencia es tú céntrate en vender tu fuerza de trabajo ¿no? y nosotros nos encargaremos ya de proveerte en la grande superficie todo lo que tú vayas a necesitar pero sabemos que no es así o sea el el mercado se planifica hay un oligopolio pocas empresas deciden que qué producto van a sacar cuándo lo van a sacar exacto es decir a veces tienen tecnologías y patentes congeladas y deciden que en marzo va a salir la tablet no sé cuánto en marzo de 2015 y en junio de 2015 milagrosamente todo el mundo necesita esa tablet ¿no? es algo muy muy ficticio porque incluso a veces existen tecnologías muy potentes que ya están listas pero que se compran las patentes para que no sean desarrolladas esto pasa con las energías renovables y pasa con otras muchas cosas en el terreno de la alimentación yo pienso que un reto muy interesante es que adquiramos también no sé si la palabra es la adecuada una soberanía yo prefiero autogestión ¿no? en decidir qué cosas vamos a a traernos a nuestra despensa en nuestra casa ¿no? para mí eso es básico qué es lo que nos vamos a a a con qué nos vamos a nutrir y y tomadas esas decisiones pues resulta que a lo mejor existen formas alternativas a a depender de esa compra en el supermercado ¿no? y más allá formas alternativas a depender de nuestra venta de nuestra fuerza de trabajo a en el mercado de trabajo actual tal como existe pero hablando así y de la perspectiva de economía alternativa me gusta mucho esa visión pero claro si tú sales a la calle realmente la fagocitación sobre el comercio justo es tal que cuando tú preguntas sobre comercio justo la gente entiende normalmente una especie de solidaridad con el pobre del sur ¿no? que realmente es una realidad también analizar dentro del comercio justo ¿no? yo creo que es un gran sector de como tú antes mencionaste que había una especie de bueno varias tendencias varias formas como surgió esto y yo creo que eso ¿cómo está actualmente ese tipo de de devaneos con gente como Asmon Asmon Termon que tienen esa capacidad de llegar y de casi el significado que tú has establecido en comercio justo en la calle o en muchos espacios no se tiene así claro el debate está ahí y la polémica está ahí la polémica ha dicho como que hay diferencias de sectores así que en el Estado Español al menos hay una coordinadora estatal de comercio justo que reúne a la mayoría de distribuidoras y de pequeñas tiendas y ahí fuera de esa estamos un pequeño grupito de gente que también nos nos entregamos que es lo que comentaba del espacio por un comercio justo que no estamos conformes que no estamos conformes con que el sello que certifica productos como en el led o que puede estar en un sitio así certifique cuestiones como comercio justo por un criterio tiene ese sello eso es que KITCAN llegó a tener una gama de comercio justo así que claro que la cuestión es muy básica que es para nosotros el criterio no es único y necesitamos un criterio más amplio que lo he intentado hablar un poco criterios amplios y desde ahí nos sentimos mucho más a gusto con alianzas y redes con colectivos vinculados a grupos de consumo y con colectivos feministas antipilitaristas y centros sociales que con esa visión de comercio justo para nosotras un poco parcial y fundamentalmente basado en la venta que queremos que la venta que el organismo no se va a tumbar vendiendo más comercio justo se va a tumbar como otro modelo de relacional si se tumba y que nosotros al menos yo lo puedo decir con mucha claridad creemos que el capitalismo es barbarie y desde ahí la verdad para entender que a un momento de la venta vas a ayudar más creo que es una cuestión que vuelve a reproducir la dependencia de nuevo crear nueva dependencia sur-norte y el problema para mí en el sur no es que te han que vender más sino que igualmente en el norte tenemos que subir mucho menos para dejar más hueco para otros pero tal debate ahí yo siento que nos ha llegado más porque también tienen muchos más medios para difundir ha llegado más el comercio mucho tradicional que bueno que el punto determinado también ha servido para introducir un debate en relación a los criterios que está bien nuestro enemigo no es Intermont nuestro enemigo no es LES si tenemos enemigos que Intermont dentro de la área bueno pues estar trabajando su línea que la respetamos pero que no vamos por el mismo sitio y ya está cada uno va por un sitio y ojalá hubiera más Intermont y menos en el LES pero ahí está la cuestión nosotros no nos basamos en este tipo de relación y ahí estamos a gusto estamos juntos y estamos nosotivos a pie si tú me permites una cosa comentarlo por si alguien está interesado que creo que lo van a hacer al final ahora te lo digo ahora caes sobre todo con mi raíz Alfonso Nani va a haber de parte de Demos una en sobre el naranjo no se sabe cuándo pero por si alguien está interesado alguien que no no esté meter el tema de huartitos y toda esa historia va a haber un pulso pequeño de cómo se puede cultivar uno mismo su comida o sea yo creo que eso es importante también que lo tengamos en cuenta yo tengo mi huerto personal donde me cojo mis nillos donde me cojo mis lechugas donde me cojo mis calabazas bobas que me suelen un montón y toda la historia entonces claro si todavía cojo cosas de agricultores que no puedo yo cultivar pero he aprendido a autogestionar mi comida entonces para quienes estén interesados en esas charlas cuando ustedes se van a colgar en la página por si quieren acercarse a Suárez Naranjo que eso me parece que es bastante interesante porque es una forma de autogestión de tu comida o de de soberanía alimentaria vale en la página de Demos si en la página de Demos que se está trabajando también en la línea de la energía libre y que bueno que trabajamos siempre los sábados un grupo más o menos estable de 8 y 10 personas y por ahora hay lamparitas encendidas con pilas alcalinas y pilas que estaban totalmente agotadas y que bueno que se sigue trabajando ahí que somos pequeños personitas que están haciendo lo que podamos yo no sabía de nada y la verdad es que ya tengo mi yo digo en un tape el huevo una lámpara con un interruptor y tengo mi yo estoy encantada con el platillo volante que llevo para ir para acá que hace que se mueva esto pero que es súper satisfactorio ver de que de la nada y de cosas que son inservibles y que muchas veces tiramos un punto limpio podemos sacar un montón de recursos y que bueno que la base principal también es la relación humana que se ha creado y que se sigue creando con el grupo de trabajo que nos vemos y que bueno que hay más de uno que me dice Candy nos vemos este fin de semana a veces el sábado solo el jueves y tal y que así estamos fortaleciendo muchos más vínculos de soberanía energética soberanía luego es extrapolable a eso también soberanía energética y soberanía y soberanía en cuestión de soberanía y soberanía en cuestión también hay recoger el poder que hemos dejado hay un gran grupo que trabaja también sobre el tema del serpivo animal a veces no nos centramos solo en el serpivo humano sino en el animal con mercadillo apián que estamos intentando ver cómo solucionar el tema de la alimentación sostenible de animales y lo que es pago de esta cultura veterinaria y demás que alguno ya se apuntará en demo y que bueno que así toda la medicación mucho recogemos donadas por las personas para medicación de humanos para animales pero que estamos intentando crear redes y que bueno que muchas gracias que estos días nos han servido de mucho para poder focalizar muchos aspectos relacionados con ello gracias agradeciendo a la biblioteca y felicitando por las actividades que han sido un espacio de diálogo que no es muy frecuente verlo y que bueno como universidad como espacio político creo que que la reivindica como un espacio político interesante importantísimo y la respectiva que están trabajando lo que es muy cuantos destacar este tipo de redes globales y de transformación que no sé yo felicitarles porque sé que es un trabajo duro siempre a las hombres y agradecerles mucha invitación y el trabajo y la valentía pues sí frente al al no al pop académico muchas gracias muchas gracias nada esperamos la intención es seguir participando y organizando actividades como esta y esperamos volver a estar con ustedes y ver a ser que podría detallar o sea que sin ustedes es tan posible por mucha voluntad que pusiese ya nos hubiese gustado que aquí además de nosotros hubiese salido mucho más miembros de la comunidad universitaria la realidad es que es lo que le voy a proponer a Ana es que Ana es la directora de cooperación y desarrollo y es que la universidad de año que viene organice se adelante un poco a la celebración en el 5 de mayo creo del día por el comercio justo adelante para ver si así los estudiantes no están tan metidos en el tema de los exámenes claro con todo eso hemos contado con la participación de ellos al estar dentro de la propia biblioteca y en una zona de paso pues más de uno ha entrado a curiosidad y se ha quedado para llegar lo máximo posible evidentemente aprovechar que además eso sea un recurso también para la propia programación por el lugar de los profesores y demás me imagino que sea como presidente de una clase de una programación intenta todo porque de hecho cualquier actividad de este tipo que organiza la biblioteca hemos intentado para ayudar un poco al estudiante que venga a acreditarlos para que les sirva como estos créditos que tienen que hacer para completarlo pero con todo y con eso es una época muy mala porque incluso dentro de la propia universidad hemos visto ahora con el grupo de consumo que acaba de presentar la microcharla anterior y los participantes de las microcharlas de ayer que había un profesor y una profesora de la universidad que se hacen cosillas o se participan pero tampoco la gente los conoce es un poco lo que hablamos que dentro de la propia universidad hace falta y bueno ya nos encantaría que pudieran ir a la gente pero si no la biblioteca se irá liderando muy bien muchas gracias muchísimas gracias muy bacán que cualquier cosa cualquier sugerencia que quieran hacer en la página web de la biblioteca encontrarán la forma de contactar de todas formas es bu arroba ulpc.es y todas las sugerencias que hagan serán tenidas en cuenta para el año que viene o para una de las que ha habido por ejemplo ya manifestaba realmente ha sido la posibilidad de que en vez de limitar tanto el tiempo de los pasos esto llegará más horas a lo largo del día porque claro por la tarde aquí también hay muy bien y la gente que llega por la tarde venía apurada y estaba todo recogido entonces será una iniciativa que igual intentaremos el hacer charlas por la tarde también sería interesante es arriesgarse porque claro piensas que al día por la tarde el número de personas puede ser inferior o no igual nos llevamos una sorpresa yo creo que puede ser sí por el caso puede ser porque hay gente que no puede pero me llamo mucha gente no puede no sé si los estudiantes aquí estudiantes tanto por la mañana como por la tarde claro aquí en la biblioteca en concreto si lo hicieras en una facultad pues a lo mejor por la tarde no había nadie exactamente gracias por la tarde pero bueno de todas formas son sugerencias que nos han ido haciendo que recogeremos más todas aquellas que se les ocurra hacernos llegar perfecto muchas gracias 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 aplausos gracias 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 por ver el video.